El proceso de designación del Contralor General del Estado sigue su curso. Para este sábado están llamados a rendir el examen de oposición los 103 postulantes que buscan convertirse en la máxima autoridad de la Contraloría. De acuerdo a lo dispuesto en el reglamento, este jueves a horas de la mañana y bajo custodia policial, se procedió a la obtención del Banco de Preguntas para la prueba, mismo que ya se encuentra disponible en la página web del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La Comisión Ciudadana que lleva a cabo el proceso de selección informó que las preguntas fueron elaboradas por un grupo de catedráticos y que la evaluación será sobre 50 puntos. El proceso de designación del nuevo Contralor se mantenía suspendido desde el 14 de septiembre debido a la presentación de una acción de protección en la unidad judicial de Bucay en el Guayas. Sin embargo, más tarde el proceso fue archivado, ya que la solicitante desistió en continuar con el recurso constitucional. A esto se suma que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Allen Berbera, decidió presentar una denuncia por fraude procesal en contra de la solicitante. No obstante, este miércoles se presentó una acción de protección por parte de uno de los concursantes, quien solicita que se suspenda el concurso como medida cautelar, aunque hasta este jueves no hubo un pronunciamiento respecto a este recurso. Es así que una vez presentado el banco de preguntas, los aspirantes están convocados a rendir el examen este sábado a las 10 de la mañana en el Colegio Benalcázar, al norte de Quito. Un día después se conocerán los resultados y en los tres días posteriores los aspirantes pueden pedir una recalificación en caso de no estar conformes con su nota. Superada esta etapa, la Comisión Ciudadana procederá a publicar el listado oficial de los aspirantes y sus puntajes, documento que será enviado al Consejo para que resuelva la designación en base a los puntajes obtenidos en las evaluaciones, informó Edwin Benalcázar.